Que yo soy de Racky, estamos en Roblox, con señorita Luli ¡Oli, Eli! ¿Qué pasa? Madre mía, y hoy estamos En un reto de Fli, de Facility Fli, de Facili Fli, de Facili Facili, Facili Venga, va, venga, cuéntame Va, de que es como Timbón Dice, tú me vas a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde estás? Bueno, este ya lo hicimos, pero Yo te lo voy a poner super hardcore, ¿vale? A ver, no te... A ver, sí, mejor estate a mi lado, porque así Veo lo que haces, ¿sabes? Voy a ir para el medio ¿Qué? 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 Apareció en mi habitación Vale, Timbón dice que te quedes quieto Vale, me ha festo Si, pero es que ya no mola Porque ya te has ido, ¿sabes? Claro, si le he cerrado la puerta y todo Vale, Timbón dice que puedes moverte Nice Simbón dice quieto He dicho quieto, ¿eh? Trampo, sí Eh, me he quedado quieto en el sitio Ha fallado como cinco golpes Tío, se lleva media hora con este ordenador y... Eso es lo que ha conseguido Prima Como te campean, ¿eh? Te han dado Ya está, he muerto Espera, te salga Simbón dice que te puedes mover, ¿eh? Buenos días ¿Qué tal? Simbón dice que tienes que ir a salvarme súper rápido Estoy yendo lo más rápido que puedo Es que controla, ¿eh? Me ha dado un tortazo Esta bestia controla, chaval Ya ves Ya ves Ah, vale, que tienes 50 Pues como más menos nosotros Sí, solo me saca 16 nombres No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Es que te baja rapidísimo Voy, llego, llego Simbón dice que te muevas y corras Y que la bestia no te atrape Por favor Ah, ok Vale Oh, no Simbón dice que bailes Eh, no puedo Vale, Simbón dice que bailes ahora Ya lo he hecho Pero no sabe Vale Corre Somos tres solo, ¿eh? Se ha ido Se ha ido Se ha ido el otro En servidores había un ordenador, ¿eh? Porque nadie ha cerrado la puerta ¿Qué tal? Simbón dice que voy a esos servidores Que me está llevando ¿Se ha pillado? Sí Tras ¿Está campeando? No No puede ser No puede ser No puede ser Bueno, Simbón dice fail Pero bueno Ahora voy a intentar Hackear esto Tío, tío, por favor Voy a ir con este señor Todo el rato Es que se nos ha ido El compañero y todo No entiendo Se ha escapado Vale Vamos No termino de hackear A vos Venga, venga Next to me No No era así Decía eso en la canción No era next to you No, creo que no Vale, corre, ven ¿Esto lo has tocado tú? No ¿El perro lo has escuchado? No Pero creo que te has inventado Toda la canción Sí, ¿tú crees? A lo mejor No es de esto En Maribú Da igual Se podría decir De las dos formas Pero no era porque filmaba You con Maribú Eh, pues puede ser A mí me parecía una caca La canción igualmente A mí me gustaba Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Señor A ver, yo no disimulo mucho No La cola me defraudó, güey Vale, habéis polvado ya Bye, bye Madre mía Justo para que te pille, tío Dios, que es injusto, de verdad Tronca Tronca Ponte zapatos La cara mamalita Bravo La cara de una asesina Bravísima 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 La cara de una psicopatata Psicopatata Vale, venga, vamos a votar Este Ay, yo la había votado Ah, es escriptor, el Jose Celestero ¡Holi! Paparo, creo que Celeste también, ¿no? ¡Bajajaja! ¡Bajajajajaja! ¡Bajajajajaja! ¡Hasta tu hijo, amigo! ¡Hejejeje! ¡También se hace eso, eh! Hacia atrás, mira Te pones en primera Y ya estás hacia adelante Y le das a la S ¿Por qué me lo explica? Porque tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Es que tú vas aquí de flipado De que es algo súper importante Y tampoco Esta mujer Esta mujer Yo podría ser actor Actriz Actor Todo, yo podría ser todo Juan José No tío José, vamos, se llamaría O Luis algo, tiene que ser un con L Luis Alfonso tío, se llamaría Luis Alberto Alfonso De la torre De la torre, de la torre, de la sagrada torre Luis Alberto Alfonso De la sagrada torre Bueno, Simón dice Que ven al laberinto Que no hay ordenador, si, si hay Tienes que ir al laberinto Simón dice que vayas al laberinto Y buscas el ordenador Ok, ok Y José ha dicho suerte Para nosotros Así que no vengas Simón dice que vayas a buscar a la bestia La he visto, pero ahora ya la he perdido Ahora que llegó al laberinto, de verdad Te hemos llegado tarde Simón dice que busques a la bestia Que busques a la bestia Simón dice que busques a la bestia Ay, yo estoy buscando, yo estoy buscando Sí, ya, aquí no está Es que se veía como para aquí Uy, lo escucho Simón dice que te quedes quieto Vale Estás escondido, ¿verdad? Estoy dentro de un armario Vale, Simón dice que te muevas Vale, Simón dice que tienes que ir agachado todo el rato Vale 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 ¿Escuchas a la bestia? No Vale, Simón dice que te levantes Simón dice que sigues a la bestia Ah, vale No sé dónde está Ahora la he perdido Me cago en todo porque iba agachado Está cerca de mí Está aquí, está aquí Vale, Simón dice que vayas detrás Voy, voy Intento trolear Simón dice que trollees a la bestia Sí, está cerrado la puerta Simón dice que trollees a la bestia Con baile incluido Madre mía Uy, le he cerrado la puerta Ah, no, Dagne, no ¿Te ha pillado? Baile, toma ¿Te ha pillado o te ha pillado? Pero le he bailado Te chuleo, chaval Te chuleo Te bailo ¿Pero te lleva o no te lleva? Me he metido ya en el tubo ¿Dónde? No sé, no me entiendo What the fuck Estoy medio salido del tubo Tú es que eres un poco salido No, estoy medio fuera del tubo Hola Corre, Fares Simón dice que corras Corre, corro Nos queda un ordenador Sí, vale, voy Bueno, hasta que no me digas que lo hackees Simón dice que hackees Y que no puedes salir del ordenador Pase lo que pase No sé No No De acuerdo Simón dice Que falles Vale Vale Simón dice que corras Uy Cuidado No, vaya Vaya liada Sí Vale Estoy en el tubo Que tiene la parte de arriba Simón dice que me salves Ey ¿Qué tal? Buenas tardes Simón dice que vayas a la puerta de la derecha A fondo ¿Te atrapa? Simón pide mucho Yo estoy yendo Ya la voy a abrir Ábrela, ábrela Está abierta Vale Simón dice que vengas a la puerta ya Estoy yendo Oh no Viene detrás Simón dice que corras Corre, corre Sí Corre Corre Sí Qué buenos somos Reto Conseguidísimo Conseguido Pues nada Dejamos por aquí Si, si, si Fue bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Déjame vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Fue bueno Adiós Adiós